Música Es el hijo de Arcano en dinastía de los Robles, su abuelo materno Tayron, Adel Paso. Música Con el número 2, Monumental de San Juanito, es el hijo de Onix en María Antonieta, abuelo materno Tayron, Adel Paso. Música Música Corea número 3, Espartaco de los Arbolitos, el hijo de Hermano Sol de Villa Milena en Tormenta de los Arbolitos, abuelo materno resplandor de la Alhambra. Música Vamos a las pruebas individuales. Música 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 total, así de sencillo superamos la cantidad de ejemplares que llevaba la marca de esta feria hace 4 años así que ahí vamos bien se encuentra en su prueba individual con el número 3 Espartaco de los Arbolitos el hijo de hermano Sol de Villa Milena en Tormenta de los Arbolitos con 66 meses de edad color castaño, registro certificado con haz de paso y ha sido creado por Humberto Cáceres Sanzola es de propiedad de Pedro Cayetano Cáceres Forero, pastan las pesebreras del criador Rancho Zacatecas en el municipio de Pacho en Cundinamarca y presenta Aristides Contreras Bernal La energía la manera como él naturalmente se desplaza despréndalo acá por favor la suavidad con que este caballo hace esa transición y como él se impulsa un caballo que se oye claro en el momento de pasar por la pista duro para este caballo la cinta del gran campeonato de la trocha y el galón pongamos el movimiento el caballo número 1 por favor caballo de buena calidad llamativo por ese conjunto por ese fenotipo por el estado corporal en el que el caballo se encuentra hace una buena marcación de la trocha tiene una buena prueba individual en el momento de ejecutar la trocha pero despréndalo a galopar por favor si él necesita un poco más de espacio se pone un poco lento pierde esa energía que el caballo anterior tiene para este ejemplar la cinta del gran campeonato reservada pongamos en movimiento el caballo número 2 caballo de buena energía trochando enérgico trochando despréndalo a galopar por favor y este caballo se deje de fruta en el momento de desprender a galopar se nos va un poco más largo se ayuda con su cabeza y se desiguala un poco a nivel de su boca lo mismo hace en los giros para él la cinta del primer finalista muchas gracias por su participación bueno señoras y señores en este en esta categoría se le otorga el título de gran campeón en el andal compuesto de la trocha y galope colombiano aquí en su pata 2018 al ejemplar es para el taco de los arbolitos el hijo de hermano Sol de Villamilena de propiedad de Pedro Cayetano Cáceres presentó Aristides Contreras Bernal gran campeón reservado esta feria óptimo de los mellos el hijo de arcano en dinastía de los robles de propiedad Jaime Blanco López presentó William Tavares y cerró el marcador con el ejemplar que está en la pista obtiene la cinta de primer finalista monumental de Santorónico el hijo del hombre de propiedad de la verdadera Boras Verdes presentó Ramón Elías Vargas Vargas ¡Gracias!